que Guti nos diga cuáles son los cinco talentos que va a nombrar de la Copa América, talentos jóvenes que podrían tener un impacto no sólo en este torneo de Copa América Karina, pero en el futuro a lo largo de su carrera. Estamos hablando de la joya de la Copa América. Por favor, Guti. Ya nombraste cinco jugadores ayer y hoy tenemos cinco más. Vamos con el venezolano David Martínez. Es un volante 10, es un jugador con muy buena pegada. Es de las nuevas promociones del fútbol venezolano. ¿En qué club y qué posición juega? Es un volante 10 que juega en Estados Unidos. Tiene un talento impresionante este muchacho porque traer un jugador tan joven a la selección mayor ha sido el punto a mirar del equipo de Batista que junto a Telasco Segovia van a ser las figuras a mostrar del equipo venezolano. Imagínate, 18 años recién cumplido este año y juega para Los Ángeles FC. Claro, yo lo vi en el equipo en Venezuela cuando juega y juega muy bien. Así que haciendo el recuento seguimos con, regálenme la imagen. Por favor. Por favor, disculpe. Imagen. Producción. Hoy es viernes. Facundo Pelestri. La joya que estuvo en Manchester United. Estuvo en Granada. Con la llegada de Bielsa ha tenido un crecimiento desde la banda y es el compañero asistidor favorito del señor Darwin Núñez. Este Facundo Pelestri dio varias vueltas. Fue España, Inglaterra y ahora se... Tuvemos muy crecido en la selección uruguaya. Y Pelestri es ese jugador que puede cumplir con las expectativas de Bielsa táctica. Claro. Esa intensidad, esa presión. Lo vimos en Barranquilla. Aquí lo vimos con Uruguay. Sí. Así es. Excelente jugador. Bueno, ¿qué más falta? Siguiente, por favor. Por favor, producido. Ahora no has nombrado a un colombiano. Vamos a ver si el... No, es que se le tiene. Julio Enciso. Julio Enciso. El paraguas. El nuevo Almirón. Es un extremo con muy buena pegada. Juega en el Brighton. Viene de Libertad de Paraguay. El Brighton, mientras él no estuvo, el equipo lo sintió mucho. Y además, es el jugador a tener en cuenta para el próximo partido de Colombia, que es ante Paraguay. El próximo lunes a las 5 de la tarde. Sí. Lo cierto es que con Enciso tiene buena pateada de media distancia. Y como decía, junto con Almirón, jugadores como... Que han hecho que este Paraguay, por lo menos de Daniel Garnero, que es el técnico de Paraguay, tengan un poquito de esperanza. Y que tenga ese sello de Brighton. Significa que a lo mejor Julio Enciso lo vamos a ver en un club grande en los próximos 2 o 3 años. Viene de Caguazú. ¿Caguazú? Paraguay. Caguazú. Caguazú. Bueno, ¿qué más falta? Falta nomás, ¿no? Sí, claro. Se viene el crack Jasser Asprilla. Jasser Asprilla del Waffle. 34 millones en estos momentos. Está costando la transferencia de Jasser Asprilla. Equipos como Manchester United, Milan, están pendientes del jugador colombiano que ya ha marcado dos goles en la era Lorenzo. Uno ante el equipo de Rumanía. El partido que gana Colombia 3 a 2. Y uno ante el equipo de Guatemala. Colombia ganó 4 goles por uno. Jasser Asprilla es ese jugador versátil, con buena pegada, pero sobre todo con la chispa que se le nota al jugador sudamericano. Un jugador a tener en cuenta en esta selección Colombia. Jasser Asprilla. Bueno, Jasser Asprilla que por cierto juega para el equipo de el señor Elton John. El Waffle. Él apoya a ese equipo. Y Jasser Asprilla, sí, juega en la Championship, la segunda división de Inglaterra, pero hay que recordar que la Championship es mejor que muchas primeras divisiones de este mundo. Yo creo que si tú pones a la Championship como si fuera una liga de primera división, sería como la quinta o sexta de Europa. Y bueno, la joya chilena. Darío Osorio. Juega en el Michelin de Noruega. Es un jugador versátil, muy rápido, que tiene un talento impresionante que lo pueden comparar mucho con Alexis Sánchez. Es un jugador que va a dar mucho de qué hablar. Michelin es Dinamarca. Dinamarca, Michelin. Sí, gracias por la corrección. Lo cierto es que se espera que este jugador sea esa bujía, ese talento que necesita la sesión chilena, al mando de don Ricardo Gareca. Bueno, no es paquete chileno. No, no es paquete chileno. Te voy a hacer la misma pregunta que te hice ayer, Guti. Ayer te pregunté, de todos los talentos que nombraste, cuál es el que puede tener el impacto más inmediato en este torneo. Ayer hablamos de Garnacho y cuál nombraste? Garnacho, Carboni. Ah, Carboni. Tú dijiste que Kendri Páez ayer. Para estos cinco jugadores, de los cinco que acabas de nombrar, cuál es el jugador que más impacto puede tener ahora mismo en este torneo para su selección? Si va a ser titular, Pelestri. Pelestri. Incluso yo diría que Pelestri, de los diez que has nombrado, es el que más... Sí, porque es titular. Y bueno, y el jugador a tener la sorpresa para mi concepto va a ser el venezolano David Martínez. David Martínez.